Existen diferentes dificultades que pueden aparecer durante las relaciones sexuales y hoy vamos a hablar sobre los problemas con la falta de erección. Las causas de la falta de erección pueden ser o de origen fisiológico, en este caso tendríamos que acudir al médico o a la médica y nos derivaría al especialista andrología o aurología y también puede ser una causa de origen psicológico, que esto es lo que se trabaja en consulta de sexología. Hoy nos vamos a centrar por lo tanto en las causas cuando son de origen psicológico, bien por el resultado de cierta sensación de angustia, de miedo, de temor, de inseguridad o por un poco el ambiente que nos rodea, que también puede influir en ello. Una de las guías para diferenciar si es una causa fisiológica o psicológica es comprobar si la falta de erección sucede en todo tipo de relaciones sexuales o solamente en algunas. Por ejemplo, yo en consulta muchas veces cuando trabajo esta dificultad con hombres con pene, pues les pregunto ¿Esta dificultad la tienes únicamente cuando mantienes relaciones sexuales con penetración? Por ejemplo, el coito, penetración vaginal o también cuando te masturbas. Y también sería interesante diferenciar si hay problemas de erección en cualquier tipo de circunstancia, cuando estamos bajo mucha presión en un ambiente, por ejemplo, de mucho estrés laboral o también lo sufrimos cuando estamos en un periodo vacacional. También sería interesante, ¿no? Si solo se produce un problema de erección en determinadas circunstancias, como por ejemplo, pueda ser cuando se vaya a practicar la penetración vaginal, pero no durante la masturbación o se produce una erección matutina, pero no hay erección en ese momento de practicar el coito, pues probablemente sea una causa psicológica. Como digo, esto es una manera de diferenciarlo, pero no siempre funciona y es que muchas veces algunos chicos intentan probar si es un problema fisiológico o psicológico masturbándose y tomándose la masturbación como un examen, como una prueba. Si la pasan, si no tienen problemas de erección, entonces se alivian. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos tomamos la sexualidad en sus diferentes vertientes como un examen o como una prueba, no vamos a estar relajados ni relajadas, por lo tanto los resultados pues pueden verse afectados, así que esto no es buena idea. Como os he comentado, la práctica que mayores dificultades genera en este sentido es el coito. ¿Por qué? Porque socialmente muchos hombres se sienten presionados a esto que se dice de dar la talla, ¿no? De que haya erección, de que el pene funcione correctamente y esa presión pues les genera cierta inseguridad. Imaginaros un ejemplo un poco bruto, pero bastante sencillo de comprender. Imaginad que al pene le atamos una cuerda y a esa cuerda van a ir atadas ciertas presiones, que pueden existir o no, cuando se mantienen o cuando se van a mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Al pene se le ata esa presión de dar la talla, un kilito más, y eso tira del pene. A la cuerda también se le ata la presión porque haya erección, otro kilito más, se tira otro kilo. Además de que haya erección, esa erección tiene que ser firme, otro kilito más. Y además de firme, duradera, otro kilito más. Cuando toda esa presión tira y tira y tira del pene, ¿qué es lo que hace el pene? Pues se esconde y lógicamente pierde la erección. ¿Cuál sería la solución? Pues trabajar sobre toda esta presión y sobre este estereotipo y estos roles de que el pene tenga que funcionar de una manera correcta y sea el responsable en las relaciones sexuales. El responsable de dar placer y de que una relación sea satisfactoria. ¿Y cómo podemos mejorar las dificultades con los problemas de erección? Pues os voy a hablar hoy de cuatro consejitos, ¿vale? El primero sería de responsabilizarse del placer de la pareja. Bastante tenemos con responsabilizarnos cada uno y cada uno de nuestro propio placer como para también hacerlo del de la pareja, ¿no? Cada uno y cada una es responsable única y exclusivamente de su placer. El segundo consejo, sobre todo de cara a las parejas heterosexuales, es ser conscientes de que además el pene no es el responsable del placer de las mujeres con vulva. En tal caso, o en la mayor parte de los casos, sería el clítoris, ¿no? Que sería un poco el responsable, sobre todo ya no solo del placer, sino también del orgasmo. Hablo en general, ¿no? No todas las mujeres lo logran de esta manera. Hay otras maneras, pero en rasgos generales, sí. El pene, en la penetración, muchas veces ni siquiera roza el clítoris. Por lo tanto, no es el responsable del placer ni del orgasmo femenino. Otro consejo es acudir a los encuentros con herramientas. Herramientas para conseguir que la mente esté en clave erótica. ¿Y qué significa esto? Pues por una parte que esté focalizada en las sensaciones del presente que está viviendo satisfactoriamente y por otra que también tengamos herramientas que nos puedan ser útiles en un momento en el que la mente se nos vaya a otros pensamientos. Ya no solo a qué tengo que hacer mañana de comer o en el trabajo mañana me van a decir X y yo tengo que hacer B, sino también en pensamientos como hoy no voy a dar la talla, otra vez me va a volver a suceder, a ver qué va a pensar mi pareja si ahora no tengo una erección. ¿Y con qué pensamientos lo podemos sustituir? Pues lo podemos sustituir con fantasías eróticas que son maravillosas para ponerlas en práctica en estos momentos. Y un cuarto y último consejo es naturalizar que la mayor parte de los hombres, por no decir todos los hombres con pene a lo largo de su vida, van a tener alguna vez un problema con la erección y no pasa nada, podemos naturalizar esto. Así que chicos con pene, por favor, igual que comentáis vuestros éxitos en las relaciones sexuales, también va a serviros en un futuro el naturalizar si la noche anterior habéis tenido un gatillazo o habéis tenido algún problema con la falta de erección. Si esto lo comentáramos como algo natural o como algo que nos va a suceder no solo una sino varias veces, pues a lo mejor no le daríamos tanta importancia y pues no lo tomaríamos de otra manera. Si tenéis alguna dificultad con la erección u otro problema relacionado con la sexualidad siempre podéis acudir a un profesional o a una profesional de la sexología. En mi caso trabajo en Centro Senso en Valladolid y os dejaré aquí toda la información por si acaso me queréis consultar o preguntar algo. Además os invito a comentar este vídeo o a dejar pues alguna opinión o alguna sugerencia relacionada con este tema u otro para que hable en otros vídeos. Un saludo, chao.